El organismo salvadoreño de acreditación certificó al Laboratorio de la Dirección de Investigación y Desarrollo de Obra Pública del MOP. Se trata de la certificación otorgada al Laboratorio de la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Obra Pública del Ministerio de Obras Públicas en las áreas de concreto y retroreflectividad de señales de tránsito. El fin último de la acreditación es garantizar la calidad y en este caso garantizar las obras que son construidas en nuestro país respaldando así la inversión que se destina al desarrollo de nuestra infraestructura, compromiso que recae sobre el Ministerio de Obras Públicas. Los beneficios serán no sólo para la institución sino para todo el país. Como ustedes saben, el Ministerio de Obras Públicas es el ministerio de los que más invierten en la infraestructura del país. Somos líderes en esta área, así que este laboratorio va a tener un impacto positivo en el país en general. Dicha acreditación constituye un precedente para el MOP ya que éste se basa en estándares normativos internacionales y en cumplimiento de la Ley de Creación del Sistema Salvadoreño para la calidad de las obras de infraestructura. La acreditación de este laboratorio otorgado por el Organismo Salvadoreño de Acreditación OSA permitirá mayor confianza para la institución, transparencia con reglas claras para los proyectos en todas sus etapas de la vida de un proyecto teniendo resultados de ensayos y pruebas confiables que darán apoyo aún mayor a nuestros proyectos de infraestructura y también estamos avanzando buscando acreditar otros ensayos que apoyen a la protección del medio ambiente y al transporte. Otro resultado que se une a este esfuerzo por la calidad es que en el 2017 dos ingenieros y un técnico de esta dirección también fueron certificados en el área de concreto hidráulico, certificación dada por el Instituto Salvadoreño del Cemento y el Concreto. Para alcanzar la acreditación, la Dirección de Desarrollo de Obra Pública implementó un sistema basado en la técnica salvadoreña ISO 17025 en tres ensayos, uno en la resistencia en la comprensión de cilindros de concreto hidráulico y dos ensayos de retroreflectividad. Hoy reconocemos como organismo salvadoreño de acreditación la ardua labor que ha realizado el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano a través del laboratorio de la Dirección de Investigaciones y Desarrollo de la Obra Pública en fomentar la aplicación de una cultura de calidad. Gracias al compromiso y trabajo realizado por los 27 profesionales que apoyan el laboratorio directamente, es que el día de hoy culminamos el proceso de acreditación con la entrega del certificado de acreditación. Desde 2015, toda licitación pública que requiera la ejecución de pruebas o ensayos deben ser efectuados por laboratorios autorizados por el organismo salvadoreño de acreditación para garantizar la calidad de los servicios en materia de infraestructura.